Yo tengo una duda sobre los mosquitos en general, no solamente el tigre, los que son mansos. Es verdad... El doméstico, el mosquito doméstico. El tigre que va de tranqui, también, o sea, el mosquito que va de tranqui. A ver, es verdad eso de que los mosquitos pican a la gente de sangre dulce, el concepto sangre dulce. Eso es, ¿qué pasa? Hablamos este melón. Eso es un mito. ¡Toma ya! ¡Súper mito! ¡Toma ya! Los mosquitos, para empezar, no tienen un radar para saber a través de la piel si tu sangre es dulce o no. Tendrían que hacer una cata primero y luego ya a ver. Pero es que además la sangre no es dulce, es salada, porque la sangre lleva cloruro sótico. Entonces, algún espabilado puede decir, ya a ver, ¿y los diabéticos? Los diabéticos tienen azúcar en sangre y la sangre más dulce. Pues un poquito sí, pero no hay ningún estudio que haya encontrado que a los diabéticos les piquen más mosquitos. Así que, ¡mito! ¡Ea! Pero sí que es verdad que hay gente a la que no le pican, ¿no? A ver, a los mosquitos no les gusta el dulce, pero lo que sí os digo es que a los mosquitos se pirran por... Ojo, el sudor y la cerveza. ¡Hala, el sudor y la cerveza! Son futbolistas ingleses. Más o menos. O sea, que les guste irse de calles a los mosquitos. Son españoles los mosquitos, son originarios de aquí nuestros. Son las mosquitas, sobre todo. Las mosquitas son muy listas, tienen... Para poder poner los huevos, tienen unas células sensoriales en las antenas que detectan ciertos aromas que generan los humanos, como el sudor, y les atraen irremediablemente. Uno se suda, otro los efluvios que emite una persona cuando bebe cerveza. Y se ha demostrado que las dos cosas, sudor y cerveza, les atraen a las mosquitas. Entonces vamos a poner un supuesto. Supongamos que yo he sudado o me he tomado una caña. O las dos cosas. O las dos cosas. La segunda más que la primera, seguramente. Ahora, ¿qué puedo hacer para que no me acribillen los mosquitos? Bueno, si ha sudado, a lo mejor te duchas, sobre todo Kike lo va a agradecer. Correcto, sí. Pero el mejor repelente, lo tenemos por aquí, es el que lleva, apunten en casa, porque los nombres son peleagudos, el D-E-E-T, D-E-E-T, I-R-35-35. No hace falta. O uno, otro, no los dos. O sea, hay que mirar en la composición, no se llaman así. No se llaman una marca que no vamos a decir. Es que me voy a decir un diclozidol. Puede ser en la farmacia decir, denme un repelente que lleve D-E-E-T. Y tú le das la vuelta a la caja y dices D-E-E-T. Ojo, no D-E-E-T, que es lo de fumigar, que no existe, D-E-E-T. Vale, vale. Más de 20%, ¿vale? Vale. Y luego, si queremos un natural, que ahora está de moda lo natural, este que lleva citriodiol. Ajá. No confundir, citriodiol con citronela. Anda. La citronela, que es lo típico. No, las pulseritas con citronela, eso es un complemento, pero eso no te excluye a utilizar el flis-flis. Y los de ultrasonidos que llevan los papás y las mamás en los carritos, eso no ha demostrado que funcione, para ahuyentar al bicho. Lo de la citronela sí que ayuda, entonces. Lo de la citronela no tiene evidencia de que realmente repele como el citriodiol, que es biocida. Es lo mismo. Entonces, si tú quieres llevarlo con citronela, vale, pero en habiendo citriodiol... O sea, la apuesta segura, la apuesta segura, sin fisuras, citriodiol... Citriodiol si es natural, ¿vale? Si te va lo natural. Y si quieres uno de toda la vida, el de toda la vida es el D-E-E-T. Y si te vas a un sitio del Caribe con bichos de esos gordos, llévate uno con D-E-E-T al 50%. Vale. Y luego, es que claro, el tema de la cerveza no me ha acabado de quedar claro. Si es cerveza con limón. Sí. ¿Y sirvo? No, no, no. Entonces, hemos dicho que la cerveza, el componente sudor, cerveza, atrae. ¿No? Atrae el mosquito, claro. Por tanto, si me tomo cervezas, yo tengo más números de que me pique el mosquito que si me tomo un vaso de agua. En este caso sí, porque los efluvios de tomar cerveza, esos vaos, esos vapores etílicos sexys, le gustan a la mosquita y a los del agua no. Pero tú dices mosquita porque pica más. Porque la mosquita es la que pica. Vale. No nos mosquita. O sea, si os encontráis un mosquito tigre macho, no pasa nada. Bueno, aquí va el vino. Y luego, aquí va el vino. Vamos a ponernos en el supuesto que mucha gente estará pensando ahora que es... Vale, sí, muy bien, me has avisado tarde, a mí ya me han picado. Vale. ¿Qué hacemos cuando ya nos han picado? Bueno, si ya nos han picado, la crema que yo llamo mano de santo, ¿eso qué es una crema mano de santo? Pues una regeneradora con aloe vera, algún antiinflamatorio también, si se te pone así como una bola, pues un ibuprofeno, o un corticoide de baja potencia. Ojo, porque los corticoides de baja potencia se pueden conseguir sin receta. Si la cosa se inflama demasiado, si tenemos fiebre, si nos inflamos otras partes, si se nos pone los morros así, al médico. ¿Vale? Cualquier cosa rarita, al médico.